Lágrimas de la patria Andreas Griffius Estamos destrozados, perdidos, arrasados Los pueblos insolentes, las tropas furiosas, la espada untada en sangre El cañón retumbante devoran los sudores, cuidados y alimentos El fuego está en las torres, la iglesia derrumbada, el ayuntamiento en ruinas Los hombres fuertes mutilados, deshonradas las vírgenes Y en todas partes vemos que la peste y el fuego, las almas van matando Y aquí en los baluartes fluye la sangre fresca Por tres veces, seis años las aguas de los ríos obstruidos de cadáveres Despacio van fluyendo Y palabra no digo de lo que es peor que la peste y la muerte El hambre y el incendio Que a tantos han robado el tesoro del alma